Y bueno chicos, en este video les voy a enseñar un top de los mejores accesorios para el iPhone 11, para el iPhone 11 Pro y futuros iPhone Así que bien, sin nada más que decir, vamos a comenzar rápidamente con este video Y bien, vamos a comenzar con el primer accesorio Y es un adaptador de luz a lo que es USB Es de la marca Satechi y la verdad es que está fenomenal O sea, simplemente es un cargador muy muy bueno, es portátil Dos puertos USB son de carga normal, el tercer puerto USB es de carga rápida Y el último es el tipo C pues tradicional Este la verdad es que funciona pues conectado a la luz Lo tenemos que conectar con este pequeño cable de dos entraditas Lo conectamos a la pared y como ustedes pueden ver se indica un LED que ya está activado Y podemos cargar múltiples dispositivos mediante esto Podemos cargar una MacBook de las nuevas que tienen entrada tipo C Podemos cargar nuestro iPhone y también podemos cargar nuestro iPad, nuestro Apple Watch, nuestros audífonos, lo que nosotros querramos Después continuando con el segundo accesorio Es un accesorio imprescindible para las iPad Pro nuevas y para las MacBook Pro Porque como ustedes pueden ver es un adaptador de tipo C a lo que es HDMI, USB, tipo C y un jack de audífonos Ese la verdad es que es bastante bastante útil para toda la gente que tiene un iPad o tiene una MacBook Que como ustedes saben ya no tiene entradas USB, Apple va a ser eliminado En ese momento yo la verdad es que no le estoy dando muchísimo uso porque el iPhone pues no tiene entrada tipo C Ni tengo una computadora o un iPad con tipo C Pero si las tuviera realmente lo utilizaría bastante Después el tercer accesorio es este plug de la marca QGeek Y es un accesorio la verdad es que bastante interesante Es tal vez algo no tan necesario pero ya cuando lo llegas a usar realmente es difícil vivir sin él Como ustedes pueden ver el objetivo de este es poder controlarlo a distancia mediante el dispositivo Lo que nos va a permitir invocar a Siri y poderle decir que apague y que prenda las computadoras Yo por ejemplo lo tengo conectado a lo que es mi setup y en este momento pues lógicamente Tengo un adaptador que es este y después lo tengo conectado a una fuente de poder En la cual tengo mi monitor, mis bocinas, mi computadora, mi Playstation Por lo cual yo cuando salgo de la casa directamente le digo a Siri Oye Siri apaga mi setup y Siri entiende que tiene que desconectar lo que es la corriente de energía Y la verdad está bastante bastante útil El siguiente accesorio y es un accesorio muy muy bonito es este Es un soporte o un pues stand para el iPhone de la marca Hi-Rise Este la verdad es que funciona a la perfección Lo que nosotros podemos hacer con este es mantener nuestro dispositivo en una posición óptima Y poderlo estar cargando al mismo tiempo Ya lo han visto en alguno de mis videos y la verdad es que se ve fenomenal Yo realmente lo compré porque había visto a muchísimos youtubers que lo tenían Y la verdad se miraba bastante bastante bien Lo compré y la verdad es que lo utilizo está acoplado en mi setup Y la verdad es que se ve bastante bien Ustedes ya lo han visto en alguno de mis videos Y la verdad está muy muy bien Me encanta muchísimo el color, la textura Me encanta muchísimo el color, los materiales Me encanta bastante, es totalmente pues aluminio con plástico El último accesorio y uno de los favoritos para mi son las bocinas En este caso las bocinas compactas En esta situación yo tengo una bocina que es de la marca Bleed Wolf Y es una bocina la verdad es que bastante potente Es una bocina bastante compacta Y que la podemos cargar y le dura bastante la batería Esta bocina realmente yo la utilizo para muchísimas cosas Como por ejemplo cuando me estoy bañando Yo la meto al baño y me pongo a escuchar música mientras me estoy duchando También por ejemplo lo que utilizo esta bocina es cuando voy a reuniones con amigos Lógico que sea pequeña en un cuarto o algo así También la utilizo y también la utilizo pues por ejemplo Para escuchar música antes de dormir Si no quiero pues conectar las bocinas de la computadora O utilizar los earpods Así que pues bueno chicos hasta aquí el video Ya sabes que si este video les ha gustado y más que nada les ha servido Saben denle like Ponganlo en favor y todo el que yo le uso sugerencia Si acaban en la caja de comentarios Y pues bueno chicos y nada más que si yo me despido Yo soy Bruno Quisada Recuerda tu canal de Apple en español Y nos vemos en un nuevo próximo video Bye bye